Amigos hípicos de toda Venezuela y América Latina, a través de tuhipismo.com les saluda con mucho cariño Anthony Castellano, mi certificado de locución 40606 para efectos de Conatel con el pronóstico para el hipódromo de Santa Rita y bueno, como siempre buscando esa buena información y esos ganadores para que ustedes sigan consiguiendo con el código 5009. Ya están activadas nuestras etiquetas premium, nuestras etiquetas de oro como lo es la etiqueta Nelson a las 50.09 encontrarán cuatro informaciones al igual que la etiqueta marcas donde tendrán todas las marcas de Anthony Castellano desde la primera hasta la última competencia. Todo bajo la producción, dirección general de José Ibañez Venezuela, envíen la etiqueta Nelson. Cuatro informaciones. ¿Quién es Nelson Anthony? Es Nelson Lugo, el tío del Pocho Lugo, el secretario de Holgerudaneta, el secretario de Mario Sánchez. Por ello es una ventaja enviar ahorita mismo la etiqueta Nelson activada para el hipódromo de Santa Rita. Cuatro informaciones te llegarán y hoy Dios mediante nos vamos invictos Venezuela. Y bueno, ya pueden enviar también para Digitel. Estamos trabajando con la operadora Digitel. Y bueno, simplemente exploten la mensajería tanto en Digitel como en Movilnet o en Movistar. Aquellos usuarios que tengan alguna de las operadoras. Envíen Nelson y marcas a las 50.09. Los retirados que manejamos hasta el momento a esta hora, en la tercera, el 2, María Querida, número 2. En la cuarta, el 2, Rubín Canzán y el 5, Raúl Enrique, 2 y 5. En la séptima, el 4, el Gran Era, número 4. En la octava, el 2, Versalles, número 2. Y en la novena competencia, la número 8, Princess Millie, número 8. Hoy se correrá el clásico Veseli, en distancia de 1.400 metros, donde tendremos la rivalidad de la yegua Faustinabil y la yegua India Uribe. Sigan enviando la etiqueta Nelson. Cuatro informaciones a las 50.09. Primera válida, una trilogía Venezuela. Considero que el 6, Herrero, el 8, Alain y el 10, Spirit Freak. Allí está el ganador de la primera válida. En las 6, 8 y 10, envíen la etiqueta Nelson y conozca lo más fijo de Jorge Urdaneta, el Pocho Lugo y Mario Sánchez. Allí en la primera válida, monta el Pocho y monta Jorge Urdaneta. Confirme enviando la etiqueta Nelson a las 50.09. En el carrera a carrera, enviando a 1, a 2, a 3, a las 50.09 y así sucesivamente hasta la última competencia. La cortesía de la carrera a carrera de Anthony Castellano presenta mi línea, el 5, Mispereda. Esta yegua, yo no sé por cuántos cuerpos ganará, anda demasiado bien, debuta y la yegua en el hipódromo de Palmarejo. Y de verdad que en este lote y en su velocidad, de verdad es un atraco en despoblado. La yegua, Mispereda, de la cuadra de Marvin Soto, de Juan Diego López, Buen Yoki. Esta yegua debe galopar la séptima competencia. La línea de Tupismo.com, el 5, Mispereda. En la octava competencia, competencia súper interesante, el 4, Mister Augusto. Un caballo que va a mejorar muchísimo en esta oportunidad. El 5, Marcelino. Esta cuadra hoy puso de la buena. La cuadra de Marvin Soto y Juan Diego. El caballo Gondenhalo, un buen segundo en un mismo lote parecido. El caballo Mister Gustoso, número 7. Y Felipe Dion, la maldad de la tercera válida para el 5 y 6 nacional. Allí acompañen con varios para que no se caigan. Sigan enviando la etiqueta marcas. Usted sella el 5 y 6, hace su macuare, remata la pizarra, envíe la etiqueta marcas. Y tendrán todas las marcas de Anthony Castellano desde la primera hasta la última competencia. En la cuarta válida, mis marcas, el 2 Indy Char, una yegua que hoy va a ser otra. El 4, la yegua Princesa Eliana. La número 5, Hope Prime, número 5. Y la número 8, Princess Millie. En una cuarta válida difícil, complicada para el 5 y 6 nacional. Sigan enviando la etiqueta Nelson Venezuela a la 50.09. Recuerden mis marcas, 2, 4, 5 y la número 7, ya que no participa el 8, Princess Millie. En la quinta válida, cortesía de la etiqueta Nelson. Nelson, envíen ahorita mismo Nelson a la 50.09. Mis marcas, el 3, Balbiclón. Un caballo que va a ser otro hoy, el caballo milanista. Dónde tomen en cuenta su última presentación. Y el negrito, que hoy nos gusta porque dicen que se para en 1.200. A lo mejor este caballo se les crece y les gana la quinta válida para el 5 y 6 nacional. En la sexta válida, para que ustedes tengan el ganador de la sexta válida, envíen la etiqueta marcas. Marcas, allí están todas las marcas de Antony Castellano, desde la primera hasta la última competencia. El 5, Corredores. El 8, Hijo del Sol. Y el número 11, Gran Mumu. Allí está el ganador de la sexta válida. Consulte la etiqueta marcas a la 50.09 a través de Digital, Movilnet o Movistar. Y tendrán el ganador de la sexta válida. Venezuela, me despido. Recuerden mi línea en la segunda válida del 5, Mis Pareda. Recuerden enviar Nelson. Son marcas a la 50.09 de Antony Castellano. Y el Carrera a Carrera Exclusivo enviando a 1, a 2, a 3. Hasta la última competencia a la 50.09.